Hola, vamos a tratar de hacer unas galletas marías. Aquí tengo medio kilo de harina. Aquí tengo 150 gramos de azúcar. Aquí son 100 gramos de azúcar morena. Aquí tengo 100 gramos de manteca vegetal y aquí 150 de margarina. Aquí tengo 75 mililitros de vainilla. Le vamos a poner media cucharita de bicarbonato. Ahí está. Le vamos a poner un huevo. Esto lo revolvemos. Incorporamos las grasas. La cebolla de azúcar. Y es un huevo. Hay un huevo. Le vamos a poner la cara de azúcar. Aquí tengo un huevo. Aquí tienes un huevo. En la cara de azúcar. Aquí tengo un huevo. Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a extender. Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer es con un molde circular, vamos a cortar nuestras galletitas. Con otro un poquito más chiquito vamos a hacer una marquita. Vamos a hacer una marquita. Con papel aluminio, esa la voy a poner para que sea de galletas marías o galletas Martín. Nos le vamos a poner dos para que sea Martín Moreno. O con un palillo o con un palillo o con un palillo o con un palillo. Vamos a hacer una marquita. 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 Una marquita. Vamos a hacer 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 una marquita. Bueno, pues así quedan nuestras galletitas. Voy a hornear esta charrula. Después haré las otras. A 180 grados. Yo creo que lo vamos a hornear por un espacio de unos 22 minutos. Bueno, hoy ya vemos qué tal. Bueno, pues ya pasaron 22 minutos. Prácticamente ya están cocidas. Yo lo que voy a hacer para que queden más sabrosas, más exquisitas. Aquí puse 100 gramos de azúcar. Puse un chorrito de agua. Y le puse jugo de limón. Y con esto le vamos a dar una montadita para que queden más ricas. Bueno, ahí está. Ya no más falta. Le vamos a dar otra vuelta. Y ahí están ya. Listas. Nuestras galletitas. Bueno, pues ya. Aquí están listas nuestras galletitas. Espero les haya agradado. De ese tanto que hicimos, salieron 45 galletitas. Ahí está el resto. Ahí está Están súper calientes Vamos a esperar que se Yo pienso que Que sí Si más o menos se parece Bueno pues muchas gracias y Dios me los bendiga